Ya mi vida no es alegre como antes, ya no quiere funcionar mi corazón Y el deseo de apreciarte locamente, poco a poco va muriendo en mi también Tus ojazos que son grandes y vivaces, tu carita de belleza es milical Tu mirada convincente y penetrante, esa rato que la puedo recordar Tu mirada convincente y penetrante, esa rato que la puedo recordar Tu mirada convincente y penetrante, esa rato que la puedo recordar Compadre Roger Rodríguez ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La distancia he ido borrando de mi vida, lugares gratos y momentos amorosos Y el tiempo va surcando entre nosotros, profundo abismo que nos puede separar Es por eso que te pido que regrese, cuanto antes a llenarme de tu amor Porque sé que tú me amas locamente y te es intolerante, repentina decepción Porque sé que tú me amas locamente y te es intolerante, repentina decepción Porque sé que tú me amas locamente y te es intolerante, repentina decepción Hace dos años que fuiste vida mía En largo tiempo no recibo tu calor Y es por eso que hoy se encuentra en agonía De briles pasiones que dejaste de tu amor Por tus tardes y para mí ellas son consuelo Tú las mías con desesperado afán Pero estas no me dan lo que yo quiero Ni la distancia a lo que yo te puedo dar Pero estas no me dan lo que yo quiero Ni la distancia a lo que yo te puedo dar Pero estas no me dan lo que yo quiero Ni la distancia a lo que yo te puedo dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!